Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, yo soy Joana y estoy con Laura y vamos a grabar que nos hemos inventado un Takis Challenge o algo así y hemos comprado dos bolsas de Takis, una que pican los cinco que es el máximo y otra que pican tres Vale, acabamos de abrir las bolsas y mirad lo que viene O sea, menos de la mitad Estas son las que vienen tres, que sabor queso y estas es el máximo picante, sabor lima Vale, como esta es un poco más oscura que esta, lo que vamos a hacer es meterlo aquí en este tarro Somos cuatro, vale, meter una del que pica mucho en este tarro y tres del que pica menos Lo vamos a meter, lo vamos a tapar así Vamos a ir cogiendo de uno en uno sin mirar y tenemos que averiguar quién es al que más le pica Ya tenemos el agua y todo preparado Takis, 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 takitaki rumba Tres que, Tres que, Tres que Eh, queremos salir Tres que lo va a dar, que me la pagó Tres que que hace este, que me lo rompí Pero porqué me vas a mirar Me voy a mirar a ti, tío Me vas a mirar, yo me lo como y ya he estado Venga, uno, dos, tres Tres que me quedas con los perros Se le dio bastante pipa. ¡Está pasando! ¡Mira! ¿Quién trae cetino picante? ¿Quién pierde la tres veces? ¡Yo no! ¡El picante es el fuego! ¡El fuego! Luego a esto lo voy a subir. Da igual. Ponme luego el fuego que salga de aquí así. Quien tenga el picante, tres veces. ¿Lo adivinemos? ¿Pero solo has puesto un picante? Sí, solo uno. ¿Qué crees que lo tienes? Tú, que se te ha saltado hasta la tarde con un tof. Menos que tú también. Menos que pasar. ¿Votáis por mí? Sí, claro. ¿Tres? Pues no lo tenía yo. Vale, claro. Ahora dices tú que no. Yo tampoco. Tú tampoco, tampoco. No, ser sincero. ¿Quién lo tenía? Ser sincero. ¿Aquí eres tapada mentirosa? ¿Quién lo tenía? No, no. ¿Tato que has dicho yo? No. Yo es que no. Como no lo he probado, no sé si cuál es. ¿Sabía queso? ¿Sabía queso? Sí. A ver si me ha tocado a mí. ¿No ha distinguido? Claro. ¿Sabía queso? Yo creo que me ha tocado a mí. ¿Sabía queso o alima? Es que tampoco es muy sabo que se distingue. Claro que no. Tan, tan, tan. Vamos a probarlo y vamos a hacerlo otra vez porque esto lo cuentan. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Estás de saltar? ¿Y cuando estás atrapada? A ver las manos. Mira como hacía la pandilla. Mi amor. No hay nada. No hay nada. ¿Dónde está limpio las manos? Ningún lado, que no tenía nada Él le tocó las dos puntas y no había nada ¿No había nada? No No te has tocado, Guillermo No te has tocado, pero no No te has tocado ¿Otra vez? A mí no me has tocado ¿En la hora? No Este que tolera como todo picante Claro que no, no sabía igual que el otro En la hora, en la hora, segew puesto roja sí, en la hora No me sale esa grana ¿Aún si se ha quedado picante aquí solo? Sí ¿Que no, que no? ¿Muy poca o no? Se lo había llevado Te lo juro que he tocado las dos puntas para ver si era el mío y no me he manchado las manos. Votamos, esto es como el amor. Laura, te juro que no era yo. Yo digo que tú también. Pues yo no he sido, has sido tú. ¿Eh? Aquí lo has tocado. ¿Ahora hay que decirlo? Sí. A mí. Chavales, cambio de planes. No nos estaba picando nada. Bueno, a mí nunca me ha tocado, pero no les estaba picando. Hasta hemos probado a echarle esta salsa, nada de nada. Así que hemos ido y hemos encontrado ahora a la una de la mañana. Deja de hacer ruido, gracias. En el chino el ta... Hemos encontrado en el chino el taqui número 6. Otra vez nos han vuelto a estafar, porque mira, vienen llenos hasta ahí. Pero estos sí pican más. Y creo que son del mismo color que los de lima. O sea, que los vamos a mezclar y vamos a volver a ver si sale bien. Son exactamente iguales. O sea, tres son de los que pican menos de lima y uno de los más picantes. Ya no vamos a tener que hacerlo el trapo. Verás. Dos de lima y una intensidad. Al final mi hermano no juega porque le gusta ser tonto. Pero estamos tres. Vamos a ver, eh. ¡Nos, don! Te lo juro que no. Estás a ver, pero no toca. No, 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 no. Eres tú, intolerable. ¿Y esta? No, yo no. Me da risa. ¿Sabes a Lima? ¿Sabes a Lima que pica por atrás? ¿Y el mío? Que no lo tengo. Te digo verdad. ¿El sí que se lo anima? Es que yo progreso porque está sacando mi medio en el coche y él ha picado un poco. Se me estaba llorando en el coche. Pero a lo mejor le pica un montón, si no lo digo medio un. Eres tú, nena. Te has dicho que no, que me sabía Lima. A mí me pica mucho. ¿Te pica mucho? Sí. Yo creo Laura. Me lo auto-voto. ¿Cómo es Laura? Yo tenía yo. Sí. Te lo estoy diciendo que no era yo que me picaba mucho, pero que no era yo. Me sale fuego aquí, colega. Te lo estoy rabiado. ¿Ya? No. Te lo estoy diciendo que me lo voy a estar rabiando. Te lo abría. El mío no es. ¿La verdad se va a estar? Yo me pongo Laura. Yo también me voto. ¿Eras tú? Has perdido. Mira, la está sudando, colega. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Así ha salido. No sé al final lo que ha quedado. Laura tenía que tener castigo y tirarse a la piscina, pero no quiere porque dice que me va a dar una hipotermia. Así que es 10 de octubre, hace fresco. Hemos dicho que el que pierda de tres, pero al final ya nada, porque el Chechu decía que le dolía la barriga y que se iba a cagar como comía más. Y ya la verdad es que a mí me rasca esto bastante y al final yo creo que comer tanto de esto no va a ser sano, así que lo vamos a dejar aquí. Así que suscríbete si te ha gustado, dale a like si también te ha gustado y aquí puedes seguirnos en Instagram. Si quieres que hagamos algún reto o alguna cosa, dímelo por aquí abajo en los comentarios. Adiós.